Oración a los cuatro vientos para pedir un milagro difícil antes de 40 días. Esta oración se debe rezar con mucha fe y se realiza los días miércoles o viernes, con una vela blanca encendida. Alma y espíritu de los cuatro vientos, caballo blanco, caballo prieto, el gran poder de Dios, Jesús, Jesucristo bajo al mundo, con su poder infinito, a San Marcos dominó, y así todas las dificultades he de dominario, glorioso santo Tobías, por la pasión del Señor, por las lágrimas de María, concédeme este milagro antes de los 40 días, pedir ahora con inmensa fe el milagro que se desea conseguir. Ruda victoriosa, serpiente venenosa, con el eco de tu voz y con el eco de la mar, fuera cuantos enemigos tenga, y venga la buena suerte hacia mí, alma y espíritu de los cuatro vientos, caballo blanco, caballo prieto, el gran poder de Dios me valga, así sea, así se cumpla, así será. Rezar tres Padre Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias. Hacer la oración nueve miércoles o nueve viernes consecutivos. Es tan eficaz esta oración, que antes de los nueve viernes o miércoles, concede lo que se pide por difícil que sea. Gracias por ver el video.